Soy de Michoacán, señores, me presento con respeto Yo no ando con pendientitos, me gusta trabajar recio Yo soy el rey del perico, donde lo pidan lo meto Yo surto en cualquier terreno, porque no le temo a nada El que se mete conmigo, se lo lleva a la tiznada Al panteón van derechitos, los que me anden con mamadas Muchos dicen ser el rey, y son culebras nalgonas Yo nunca he visto que a un buey, se le ponga una corona Hace falta pa' ser rey, tener control de la zona Y ahí le va un saludo para el buen amigo Memo Y toda la raza pesada de Sicuirán, Michoacán, compa' Abran cancha, malandrines, colondrinas desplumadas Si quieren subir pa' arriba, mi perico les traslada Llámenlo con un suspiro, y subirán de volada Para llegar donde estoy, me ha costado mi trabajo A mí nada me detiene, el que me estorba lo mato Donde me la pinten brinco, porque yo nunca me rajo Ay, nos vemos malandrines, nunca se metan conmigo Si quieren ver la corona, aquí la traigo conmigo Si quieren se las enseño, después de echarme un suspiro